Los inicios de las relaciones interpersonales tienen diferentes maneras. O sea, no toda relación en la adolescencia tiene las mismas características hacia la salud o hacia la protección. Algunas veces las experiencias relacionales ocurren en una condición de inmadurez en la adolescencia. O sea, un adolescente que todavía está en una fase de amor o digamos en una fase relacional en donde aplica más el enamoramiento y no el amor maduro, es un adolescente que tiende a idealizar a su pareja y realmente no la conoce. Lamentablemente en México tenemos roles de género muy tradicionales aún. Todavía en la población que se está embarazando no permea una cultura de género, una cultura de derechos sexuales reproductivos, porque los roles están muy bien establecidos. Todavía están esas roles tradicionales donde el hombre pareciera tener una prioridad sobre la mujer y eso se ve en la conducta sexual. La negociación en el uso del condón es una cosa que deberían de hablar. Y fíjense que las investigaciones nos dicen que se siguen imponiendo esos mitos desde hace mucho tiempo. El hombre piensa que no se siente lo mismo al ponerse el condón cuando no han practicado vida sexual. Nosotros hemos hecho investigaciones donde nos damos cuenta que las adolescentes están informadas sobre sexualidad, casi por el 90% de las adolescentes de la escuela o más de un 90%, pero resulta que las pacientes que nosotros vemos que están embarazadas, que son menores de 17 años, esa información no tiene un efecto directo sobre la conducta sexual y sobre todo la conducta sexual de protección. La información que les está llegando no les atañe. O sea, un adolescente que entra en un programa de educación sexual repite la información sin que tenga que ver con él, porque hay una atmósfera de prohibición, de que te va a ir mal, de que cuídate porque puedes embarazar, cuídate porque puedes infectarte, pero la respuesta sexual humana es una respuesta natural que inicia en la adolescencia y que tenemos que cambiar el paradigma de que la sexualidad tiene que ser oculta, tiene que ser, digamos, como reservada, etcétera. ¿Por qué no hacer que la sexualidad tiene que ver con una condición de placer? Y no me refiero específicamente al placer sexual, sino como entrenar a nuestros adolescentes en la búsqueda del placer. Y el placer tiene condiciones y las condiciones de seguridad para llegar a ese momento en una situación consciente de quererlo llevar a cabo y de poder tener éxito en la relación. ¡Gracias! ¡Gracias!